A una semana de que se derrumbara un dique que almacenaba desechos mineros en Brumadinho al sureste de Brasil, el costo humano es claro. El balance de la tragedia supera el centenar de muertos y los 200 desaparecidos. La presa estaba ubicada en la mina Corrego do Feixão, propiedad de la minera brasileña Vale. La inmensa marea de lodo arrasó parte del municipio de Brumadinho y sepultó instalaciones de la empresa. Primero vino como un trueno y luego se escuchó un sonido alto y estruendoso. Parecía que se estaba acabando el mundo, mucha gente lo decía, pero yo sabía que no era así, pero no sabía que era el dique que se había roto. Pero el impacto ambiental aún está siendo evaluado. Las autoridades temen que la mezcla de minerales liberada por el colapso pueda contaminar al río São Francisco, el segundo más largo de Brasil, que alberga varias especies de peces y tiene muchas ciudades en sus orillas. Las pruebas diarias realizadas por la Agencia Nacional del Agua de Brasil en el afluente Paraopeba, enturbiado a lo largo de 200 kilómetros por el estallido de la presa, muestran la presencia de hierro, magnesio y aluminio en niveles preocupantes.